hoy van hay un monkey anti por ör i i ¡Ay, ay, 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 ay! Porque hay un montón de gente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Una balanza! ¡Madre mía! ¡Vaya balanza! ¡Esto no ha pasado en años! ¡Esto no ha pasado! ¡Esto no ha pasado en un tapón! ¡Esto no lo he visto uno! ¡Ey un tapón decente! ¡Ey un toro moro! ¡Ey un toro no es suyo! ¡Ey un toro no es suyo! ¡Esto no es suyo! ¡Esto no es suyo! ¿Que estoy viendo? ¡Esto no es suyo! ¡Esto no es suyo! ¡Esto no es suyo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto no es suyo! ¡Okey, hay un montón de gente! ¡Esto no es suyo! Gracias.